Leonardo Silva Revisorio 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 Buenas noches a todos. Trataré en lo posible de terminar mi charla en 10 minutos. Mis amigos y entrenando creen que le tengo un cronómetro dentro. Más, bueno. Quise compartir mi vida con ustedes y otros sueños que a lo largo de mi vida he construido. Cuando era niño, lo único que yo deseaba era salir a jugar fútbol, pero no en una cancha monumental con un profe o con alguien especial, sino salir a jugar el empedrado con arco de piedra con mis amigos. Pero mi padre me ponía una condición para obtener eso, que era traer calificaciones excelentes cada semestre desde el primer grado. Obviamente, en ese momento, yo no dimensionaba lo que eso llevaba. Pero, recuerdo que cuando yo me quejaba por esa condición, él me decía, todo aquel que se queja por estudiar que pruebe la ignorancia. Esas palabras quedaron muy grabadas en mi mente desde ese momento y hasta ahora y hasta siempre. terminé la secundaria en colegios públicos que, a pesar de tener deficiencias, creo que dieron todo lo mejor para mi persona y también para la remesa de compañeros que ahora están cumpliendo también grandes sueños y que en su momento también podrán estar acá hablando. Recuerdo que yo lo único que quería era seguir una carrera que me permita estudiar y también jugar, entrenar, hacer algún tipo de deporte. La única carrera que llevaba de la mano el deporte y el estudio hasta ahora es educación física. En ese momento, como ya había terminado la secundaria con altas calificaciones, como un alumno sobresaliente, la gente me decía, no puedes seguir eso porque sos una luz, sos sobresaliente, no vas a desarrollar tu cerebro. Entonces, hablando con mis padres, con mis amigos que siempre me apoyaron, opté por esa carrera. Pues, estoy convencido que no hay conocimientos superiores, sino conocimientos diferentes. Respetando todas las profesiones, cada uno debe darle a su título lo que es como persona. Seguí la carrera de educación física y terminé como mejor egresado de dicha profesión. En primer año, obtuve la medalla de oro y hasta el momento sin dimensionar todo lo que había ocurrido en mi vida. La misma vida me premió para estar al lado de grandes personas que hoy son mis amigos, entrenadores y de los cuales aprendí mucho. Como son los profesores Edgar Torres y Horacio Anselmi, grandes profesionales en esta carrera. Más adelante, obtuve una beca en el centro de alto rendimiento de Cataluña, España. Iba a estar por un periodo de cuatro meses y en dicho curso, iba a estar el preparador físico de Barcelona, el profesor Francisco Celulo. Él se encuentra actualmente como un preparador físico del primer equipo de Barcelona, equipo de la elite mundial. Se encuentra hace 25 años ejerciendo la preparación física. Entonces, yo vi una oportunidad de poder charlar con él y de saber por qué otros países, otros clubes pueden ser campeones del mundo y tal vez nosotros hasta el momento todavía no, por lo menos con una medalla o un trofeo. Pues sabemos que somos campeones del mundo y nuestra historia corrobora eso. Entonces, recuerdo, fue hace dos años, iba a estar con él solamente dos horas. Recuerdo que tenía en un cuaderno más de 60 preguntas para hacerme. Estaba con él, le preguntaba, le preguntaba, le seguía hasta el estacionamiento y él accedió a quedarse conmigo una hora y media más. Creo yo a notar ganas de aprender, insistencia, por decir, hambre de llegar a algo. Y al despedirse, me propuso realizar la pretemporada con el primer equipo de Barcelona. ¿Ustedes se imaginan de estar jugando en el empedrado con mis amigos, pasar a estar al lado? Muchas gracias. Ustedes se imaginan de estar jugando en el empedrado con mis amigos, estar en el mejor equipo del mundo actualmente y con el Pet Guardiola considerado uno de los mejores técnicos de fútbol en la actualidad. Convengamos que muchas personas dentro del Paraguay no están de acuerdo de que tengamos una cultura futbolera. Pero es innegable negar esa cultura, pues cualquiera de nosotros se levanta un lunes, va al trabajo, a la oficina, a estudiar, donde sea, y de lo único que siempre se habla es de fútbol. Deja a tu amigo, a tus familiares que siempre compran un diario y comienza desde la página de atrás. Es impresionante como siempre se hace eso. Entonces, me llamó mucho la atención y tratar de utilizar el fútbol como una herramienta de cambio de mentalidad. Pero, me pregunto y también traslado esta pregunta a ustedes. Si debemos esperar que Paraguay en realidad salga campeón del mundo esperando cuatro años para colocarnos la alirroja y decir que somos campeones. O esperar que lleve una Olimpiada para que Paraguay gane algo. Bien sabemos que cada persona, en forma individual, con sus respectivos talentos, conquistaron el mundo entero, pero llegaron a tener la influencia en el país para generar un cambio de mentalidad o romper paradigmas. Aún recuerdo este momento, el Mundial de Sudáfrica 2010, el penal de Tacuara Cardoso contra la selección de España. Yo creo que en ese momento, hasta ahora, fue el único momento en que todos nos pusimos la alirroja. Gritamos con desconocidos, nos abrazamos con extraños y teníamos la camiseta puesta en el trabajo, en la oficina, en todos lados. Por más que no compartamos la idea de que tenemos una cultura futbolera, pero es innegable. Esta frase implica muchas cosas y compartir con grandes personas, en donde la humildad creo yo que es la base del éxito de esas personas, del éxito de esas selecciones, del éxito de esos clubes. La clave es hacerlo pequeño, extraordinariamente bien. Más adelante, antes de pasar esta diapositiva, estaré mostrando un video para culminar, en donde observamos a los jugadores de Barcelona, jugadores de fútbol, de la elite mundial, que ganaron todo en su vida, que tienen, por decir así, una frondosa cuenta bancaria, y que demuestran que no solamente basta con tener dinero, ni tampoco basta con saber jugar al fútbol. Hay que darle algo más a ese deporte. Y ya compartimos con ustedes este video. Podemos ver a los jugadores de Barcelona, preparando el entrenamiento, levantando todos juntos el arco, que en otra jerga popular sería ponerse todos juntos el área roja y estirar todos juntos el carro. Suelen ocurrir en los deportistas paraguayos, o también no paraguayos, que suben un poquito, ganamos algo y nos olvidamos siempre de preparar nuestro trabajo, de levantar el arco y de salir siempre a la cancha con humildad. Por último, creo que Paraguay es el campeón del mundo. Pero debemos todos tener la convicción y la certeza de que eso que llevamos dentro, y que sacamos cada cuatro años, o que sacamos cada partido de fútbol, debemos sacarlo todos los días. Muchas gracias. Muchas gracias. 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 Gracias.